Florencia de la V será la conductora de intrusos tras la salida de Adrián Payares y Rodrigo Lusich. Son los últimos programas de los conductores al frente de intrusos. En los últimos días del 2021 trascendió que la dupla de periodistas comenzaría a partir de marzo con un nuevo ciclo en el 13. La estrategia del 13 es sencilla. Si con los espectáculos no fue bien, sigamos con eso, había contado Marina Calabro respecto a la decisión tomada por las autoridades del canal tras haberse confirmado que el 31 de diciembre fue el último programa de Los Ángeles de la Mañana. El programa, conducido por Ángel Debrito, le dio buenos réditos a El 13 y la idea es continuar por esa senda. Yo me enteré por una alta fuente de América TV. Como sabía que iba a ir al muere con ellos, me fui a El 13 y me lo confirmaron. No tuvo cara para frenarme, pobre Adrián, agregó la hermana de Ileana. El contrato de los bastoneros de intrusos estaba vigente hasta el próximo lunes 28 de febrero de 2022. Sin embargo, las autoridades del canal decidieron otra cosa y el cambio en la conducción sería inminente. Además, ya tienen lista una importante figura para hacerse cargo del programa Insignia. Flor de la B va a reemplazar a Payares y a Lucich, según lo confirmaron. En principio, Flor estaría durante el verano porque van a probar cómo mide. Al respecto, Flor dijo, Me emociona todo el agua que tuvo que pasar bajo el puente para que tenga una conductora trans al frente. Que me hayan elegido para estar al frente de intrusos habla de un cambio de paradigma, de un mundo más inclusivo y con perspectiva de género. Celebro esta apuesta del canal. Y además agregó, Crecí en este programa, mi vida la atravesó este programa. Cuando debutaron yo estaba en mi segunda temporada de Mar del Plata. Por ahí pasó mi primer protagónico en Calle Corrientes. Mi primera etapa de revista. Me casé. Mis hijos. Entonces, es un programa emblemático para mi vida y del canal. Gracias por ver el canal. ¡Gracias por ver el video!